Si tus tiros libres te salen así, o así, deja de enojarte, ya no pidas disculpas. No le has pegado con Marco Fabián. Estoy yo, mami. Pégale como uno de los grandes de la salud y el deporte. Únicamente cuando la corona se mueva muy a la derecha, ahí le pegas con Toño. ¡Pum! Así le pega a Marquito. Le pego bien bonito. Ya no lo sueñes más. Y festeja bailando como en Coco Bongo. Veo muchos colores. Pegarle así no requiere del uso de estupefacientes Nico Babies.